Hemos llegado amigos al último noticiero de 24 horas en la comunidad de esta franja matutina. Estamos viernes 29 de diciembre de 2023, siempre un gusto acompañarlos y lo hacemos sobrevolando. La tradicional calle 6 de marzo, que a esta hora de la mañana no luce muy concurrida, hay un par de peatones que por ahí circulan. Lo que sí es que las veredas están ya llenas de monigotes listos para ser adquiridos. Como todos los años sin duda, así que ya veremos cómo será la panorámica en las próximas horas. Así que de esta manera arrancamos con esta imagen de este punto de la ciudad. Pero no estamos solos, Carlos, el día de hoy. Hoy a alguien le tocó madrugar. Y ni si que le cuesta madrugar. Aquí está con nosotros, Dianita León, nos acompaña en el A la B del estudio de 24 horas en la comunidad. Ahí la vemos, vestida de rosado, lista para terminar este año. Claro que sí, nos acompaña en esta ocasión. Ha sido el monigote que hemos querido presentar y quemar en ese fin de año aquí como canal, como lindo canal. Así que ahí está representada nuestra querida Dianita León. La altura, usted puede darse cuenta, ahí hay unos 2, 3 metros. Y la zona enorme. La zona enorme. ¿Qué es lo que se quema en fin de año? Hay quienes queman lo malo. Nosotros hemos decidido que era quemar lo querido y lo popular. Nuestra querida Dianita León es el monigote de 24 horas en la comunidad. Y hablando de monigotes, vamos en este momento a hablar de esta ruta que se da en la tradicional calle Segemar. Usted lo veía ya con las imágenes desde el aire. Pero es por eso que queremos hacer contacto con nuestro compañero Ricardo Alcíbar para que nos comente desde el lugar. ¿Cuál es el ambiente a esta hora de la mañana? Lo vemos nuevamente muy cómodo. Está muy cómodo. Veo que estás en una banca acompañado de algunos jugadores de fútbol. Ricardo, muy buenos días. Adelante. ¿Qué tal, Carlos? Valery, televidentes. Así es. Estamos justamente con grandes estrellas del fútbol mundial. Por el lado de acá me acompaña Leónel Messi, el campeón del mundo. También me acompaña el rey del fútbol, Pelé. También Cristiano Ronaldo. Por el lado de acá, Ronaldinho. Neymar, Maradona. Pero sobre todo, un monigote muy especial. Catalina García. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Valery, Carlos, amigos televidentes. Qué gusto compartir un año más con ustedes el recorrido de esta pasarela de arte aquí en las calles 6 de marzo. Pero, Ricardo, yo te voy a decir quiénes son cada uno de los personajes que tengo en mis espaldas. Aquí tenemos a nuestro querido Carlito Mina. Mira, miren ustedes, se ha sentado aquí en este monigote de las 6 de marzo. Al lado de acá tenemos a nuestro querido Mauro. ¿Se acuerdan de Mauro? Ahí está Mauro. Acá también tenemos al tío. Al lado de acá tenemos a Rafa, también lo he encontrado. A Pedrito Valencia, tengo del lado de arriba. Y también tenemos a nuestro querido Hugo Quintana. Aquí también sentado con esta camiseta rosada. ¿Qué miras, Hugo? Anda para allá. Dice el letrero que tiene nuestro querido Hugo Quintana. Este recorrido es tradicional en Noticiero 24 Horas que realiza y busca a los personajes con muchísimo cariño de nuestro noticiero. Qué gusto esta mañana poder compartir contigo, Ricardo. Sé que vas a bailar, sé que vas a cantar, sé que vas a buscar a tu monigote, que no te vas a sentar en el trono. Porque yo ya encontré tu monigote, Ricardo. Ese es el problema, Catalina. Me quieres sacar del trono que ya acá los comerciantes de la calle 6 de marzo me lo han entregado. Sin embargo, vamos a realizar este recorrido muy interesante. Buscando nuevamente a nuestros compañeros de Teleamazonas. Divirtiendo también a la gente que viene desde tempranas horas de la mañana a comprar acá sus monigotes y a deleitarse con este arte. Vamos haciendo el recorrido, por favor, Edison Choco, para ir conociendo lo que encontramos en este punto. Acá tenemos un barco pirata muy interesante. ¿Qué te parece, Catalina? Hermoso, este barco pirata. Imito a nuestro amigo asistente. Venga, venga para acá. A ver, yo encontré su clon en este momento. Suba, se venga para acá. Aquí está. Usted levanta las manos. Igualito. Venga para acá, levanta las manos. Miren, lo encontré aquí en las calles 6 de marzo. El monico idéntico. Mira lo que dice la producción. Idéntico. ¿Cómo se siente esta mañana de poder compartir con nosotros este último noticiero de 2023? Muy contento de compartir con ustedes aquí en las calles 6 de marzo y principio de marco. Con toda la gente aquí explicando todo el arte. Saludos su monigote, levante la mano. Póngase bien en la vida que tendrá la actitud. Vámonos. Sí, eso parece, ¿no? Aunque también me decía que usted tenía un parecido también al nieto de la abuelita Coco. Entre el caso decimos al nieto de la abuelita Yanka. Pero más allá le vamos a poner otro monigote. Bueno, dicen que sí, pero la realidad no creo tanto, ¿no? Hasta eso, levante las manos, pues amigos, este igualito aquí al pirata. Miren ustedes, de a poco seguimos nosotros encontrando a los personajes del lindo canal. Idéntico, dice la mayoría. Vamos a seguir recorriendo. Ricardo, ¿qué más tienes de lado de allá? Sigamos haciendo este recorrido importante por la calle 6 de marzo, tradicional calle. Un punto a recalcar también para los televidentes en esta ruta es que la Policía Nacional ha desplegado un contingente de al menos 15 miembros policiales. También el grupo de tránsito de la agencia de tránsito y movilidad ATM ha desplegado a 23 agentes. Recordemos que las calles no van a ser únicamente peatonales, sino que también van a acceder los vehículos a este punto. Importante labor hacen las entidades a cargo de la seguridad ciudadana para mantener el control y el orden. Ahí vemos más monigotes por el lado de acá. Pero Catalina, ¿qué tienes entre las manos? Para que vean que lo te quiero, Tania. Aquí tenemos a Tania, nuestro asistente de producción. Le he encontrado así, con este color naranja. Bueno, no está tan sorriente, pero tiene las pestañas hacia arriba. Así que esta es Tania, nuestro asistente de producción. Vamos a seguir descubriendo a más personajes del lindo canal. Aquí se me parece este de terno choco, de terno y pantalón. ¿Qué te parece a ti? A mí me da un aire. Ahí vemos interesante, borigote. Ahí lo dejamos también para que nuestros compañeros en estudios vayan viendo cómo, a qué se parecería. Estamos intentando deducir. Tiene un aire a alguien que parecería que yo conozco y también los televidentes. Catalina, bueno, sigamos esta ruta de los monigotes y vamos encontrando también a estos clones. ¿Sabes qué también nos falta? A nuestra productora Mariela. Vamos a buscarla, hagamos este recorrido interesantísimo. Yo la busco a Mariela. En este momento la voy a buscar aquí en las calles 6 de marzo y les voy a presentar a nuestra querida productora que durante todo el año se ha sacado la madre también sacando el noticiero adelante y bueno, dándole justamente, dándole justamente a los televidentes lo que quieren ver. ¿A quién tenemos? El calamardo. El calamardo, a ver. A ver, a ver, aquí, ay, ay, aquí está Mariela. Mira que te quiero, Mariela. Aquí está Mariela, mira, pelicito caballito negro, ojitos. Catalina, contéstame el teléfono. Catalina, ¿qué esperas para llegar? Aquí está con su vestidito de naranja. Aquí está nuestra querida productora Mariela Guerrero. La hemos encontrado aquí en las calles 6 de marzo. ¿Saben qué? Y voy a seguir recorriendo porque me falta Valerie, me falta Carlos Acoto, me falta encontrarme a mí misma, me falta también encontrar a nuestro querido Choco porque Choco ya dice que es el que está aquí parado. Ya Choco dice que como es alto, fuerte, formido y formidable, él dice que ya se encontró Choco. Pero poco a poco vamos a seguir descubriendo a más personajes del lindo canal y sobre todo a Ricardo porque él se autodenominó el rey de las 6 de marzo. Entonces tenemos que buscar un monigote que realmente se le parezca. Miren los monigotes que nosotros podemos mostrarles esta mañana aquí en las 6 de marzo. Los precios no varían desde el año pasado. La verdad son monigotes de 200, 300 dólares. Ustedes sabrán más o menos cuánto es el presupuesto para que puedan gastar. Sin embargo también encuentran monigotes de 15, 20 dólares que son los más pequeños que siempre han vendido en esta zona del centro de Guayaquil. Y lo importante que también decía Ricardo y también para nuestros amigos televidentes que están enganchados con la señal del lindo canal que hay despliegue policial en este punto de la ciudad. Y no solo despliegue de servicio preventivo, también hay inteligencia montada en este punto céntrico de la urbe porteña y también los agentes de tránsito municipal que están controlando precisamente el tránsito, Ricardo. Así es, Catalina. Bueno, muy interesante el labor que realizan las entidades de control en este punto, no solamente policías sino también el tránsito porque hay que garantizar la vialidad en este punto del centro de la ciudad de Guayaquil. Acá Catalina vamos cerrando este enlace, obviamente nos volveremos a enganchar con nuestros compañeros en estudio para seguir deleitando a los televidentes con este arte, con estas artesanías que realizan nuestros compatriotas también en este punto del centro de la ciudad de Guayaquil. Hasta acá este enlace en vivo, los dejamos con Tomás también para que vayan viendo lo que pueden encontrar en la calle 6 de marzo. Gracias compañeros, hay varias tareas pendientes, ¿no? Buscar los otros compañeros que están todavía dentro de la lista, por ahí hay unos chukis, a lo mejor ahí pueden ponerle alguien ahí de nombre, pero por otro lado... ¿Quién sería chukis para ti, por ejemplo? Ay, no sé, no me pongas en ese plan. Te puse en compromiso, ¿no? Sí, no me pongas en ese compromiso. Pero lo que iba a decir es que no me busquen monigotes de 200 dólares, vámonos a lo más económico, vámonos al regateo. Yo quiero ver monigotes bonitos, buenos, bonitos y baratos, por lo menos de 20, 15 dólares, que sí hay, y sí hay. Ahí también está la magia de Catalina para el regateo y para poder convencer al comerciante que lo deje a un buen precio. Sí, importante recalcar la información que nos compartía nuestro compañero Ricardo. Ricardo, la 6 de marzo no se va a cerrar, va a estar abierta al tránsito vehicular a lo largo de estos días, inclusive en las horas previas al año nuevo. Vemos un importante dispositivo de la Autoridad de Tránsito Municipal en ese punto de la ciudad para garantizar la libre circulación. Más adelante nos volvemos a contactar con nuestro compañero Ricardo Elcibar y nuestra compañera Catalina García, quienes siguen con el recorrido de los monigotes en la 6 de marzo, que ya es toda una tradición en 24 horas en la comunidad. Y también lo que se ha convertido en la tradición es esta ruta de los monigotes gigantes, porque conforme ya se van acercando los días previos a fin de año, más gente acude a visitarles y a tomarse la respectiva foto en todo este recorrido. Sí, María Mercedes Pesantes estuvo ayer, ha regresado hoy y queremos saber ahora al lado de qué monigote gigante te encuentras, compañera, en la 16 y Ayacucho, en el suburbio de la ciudad. Adelante Meche, te escuchamos. Buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Realmente a mí me encanta interactuar con estos monigotes gigantes, tal y como ustedes pueden ver, 8 de la mañana con 13 minutos me encuentro, tal y como ustedes mencionaban, en la 16 y Ayacucho, suburbio de Guayaquil, en este monigote gigante de rata tuil, esta película icónica de Disney en colaboración con Pixar. Realmente precioso este monigote. Nosotros habíamos visitado nada más cuando esto estaba empezando, cuando se estaba empezando a colocar las primeras piezas de este monigote, tal y como ustedes pueden ver, este es uno de los monigotes incluso que es de los más grandes de esta ruta de los gigantes, tal y como ustedes pueden ver, Remy, que es ahí ratatouille, tiene alrededor de 7 metros y medio, y Alfredo Linguini tiene aproximadamente unos 5 metros y medio. Realmente impresionante. Aquí estamos precisamente con el artesano, con el que ideó este gran monigote gigante. Buenos días. Cuénteme, cuénteme cómo así quiso hacer a ratatouille. Bueno, yo lo hice a ratatouille porque la verdad, a los niños les encanta ese dibujo animado, y bueno, a mí también me encanta lo que es el dibujo. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer este monigote? Porque cuando nosotros lo visitábamos, usted me mostró el boceto, me mostró, mire, así lo quiero hacer, así, pero yo no imaginé que iba a ser de esta magnitud. Bueno, lo comencé a hacer casi dos meses atrás. ¿Dos meses? Y ha tenido que luchar también con la lluvia y todo. Sí, bueno, sí, eso sí es verdad. Bueno, y dándole en la mañana y en la noche también, para terminarlo lo más pronto posible. Ya. También, también muy importante destacar, compañeros, que en esa olla que nosotros nos encontrábamos, ahí pueden entrar aproximadamente unas 10 personas, me contaba Jorge Figueroa, quien es el mentalizador de este monigote gigante. Pero saben qué, compañeros, también hemos hecho un recorrido en otras calles del suburbio de Guayaquil, donde se encuentra toda la ruta de los monigotes gigantes, y les tenemos una nota a continuación, así que preste atención si usted quiere ir a tomarse la respectiva fotito. Los monigotes gigantes continúan atrayendo a la gente, que queda asombrada por el tamaño de estas figuras de cartón y papel. Esta vez, llegamos hasta las calles 20 y Capitán Nájera, en donde nos adentramos al castillo de Bowser, célebre personaje del videojuego Mario Bros. Esta estructura cuenta con 10 metros de altura, y hasta con figuras que se mueven, para darle más realismo. Este año dieron la película, y aparte, es un tema que mueve muchas generaciones, desde los 80 hasta la actualidad, los niños. Invitamos a todo el público guayaquileño y de todo el mundo que venga a visitarnos, porque esto ya es una tradición, vienen hasta de otros países a visitarnos, y para que disfruten de nuestro talento. El artesano creador de esta obra nos contó que incluso el personaje del castillo puede lanzar fuego por su boca, algo que a la gente que se ha dado el tiempo para visitar los diferentes monigotes gigantes, les ha fascinado. El público que se acerque podrá tomarse todas las fotos que quieran, por el precio de un dólar. Impresionante, es algo increíble, algo que se ve todos los años, y que es algo tradicional, algo hermoso, algo que a la gente le encanta. Lo bueno de esta feira de monigotes gigantes es que se encuentran personajes de todo tipo, desde videojuegos hasta de películas famosas, como Bumblebee de Transformers. Este monigote gigante cuenta con luces LED en sus ojos, para darle un toque especial. Su creador nos contó que la elaboración de estos personajes es una tradición familiar. Un dólar nomás, toda la familia, se pueden trepar cuatro arriba y tres abajo, pero familia un dólar, completa. Así es como los guayaquileños viven los últimos días del año, visitando la feria de monigotes gigantes. Realmente hermoso el trabajo de nuestros artesanos. Vamos con mucho cuidado, Jorge, nada más para mostrar que en esta misma calle también tenemos precisamente a Freddy Krueger. Creo que no alcanzamos a verlo. Allá, mira, Jorge, ahí estamos precisamente, para que usted ubique aquí en la 16 de Ayacucho, también puede encontrar a Freddy Krueger. Más atrás tenemos a Novita. Realmente hermoso el trabajo. Ahí tenemos al duende también. Ahí está. Ah, el duende, perdón, ya ando confundiendo los personajes. Oiga, Jorge, cuénteme también, usted tiene aquí toda la ruta en su camiseta, esta camiseta que los distingue a ustedes como parte de la ruta de los gigantes. Explíquenos, ¿qué va a pasar después de que pase todo esto? ¿Cómo lo va a desarmar? Es enorme este de aquí. Bueno, ya, como dice ahorita, está prohibido la quemada. Lo que hacemos nosotros es lo desbaratamos y lo reciclamos. Claro, las piezas que se pueden, ¿no? Las piezas metálicas, etcétera. Claro, las piezas metálicas, bueno, ya se las guarda y lo que es cartón, todas esas cosas se las recicla. Listo, muchas gracias, Jorge. ¿Cómo ha estado la acogida también por parte de la gente? Bueno, la acogida, gracias a Dios, ayer sí hubo bastante personal. Bueno, y espero también que vengan las personas, los que no han visto, que vengan para que se lleven un bonito recuerdo lo que es la ruta. Compañeros, un trabajo demasiado minucioso. Jorge, mira esto. Mira, aquí están estos pasadores. Todos los detalles se cuidan por parte de nuestros artesanos que han buscado esta forma también de mantener la tradición. Sabemos que no va a haber concurso este año de monigotes, pero igual el municipio de Guayaquil les ha dado un aporte a ellos para que puedan continuar con esta tradición que nos encanta a todos los ecuatorianos. ¿Hasta qué fecha? ¿Hasta qué fecha va a estar aquí? Bueno, todos los monigotes gigantes. Hasta el 14 de enero. Todos van a estar ahí. Listo, hasta el 14 de enero. Entonces, compañeros, amigos televidentes, atrás de este monigote gigante también está King Kong, pero está tapado obviamente por la lluvia, ¿no? Entonces hay que cuidar porque tiene como pelaje, muy bien. Tiene ahí como una tela. Con esto, compañeros, me despido. Ustedes tienen más desde el estudio. Los dejo con Tomás para que puedan comentar de esto hermoso que tenemos aquí, Ratatouille. Ratatouille, una película que si bien no es de este año, realmente no pasa de moda. Y hoy incluso la canción que es tema de una de las escenas más conocidas de esta película ha sido usada para challenge de diferentes redes sociales. TikTok, por ejemplo, ahí está convertido en un monigote gigante en el suburbio de la ciudad. Vamos a subirle un poquito a la canción. Estoy seguro que usted la puede identificar fácilmente. Yo siempre quiero destacar los detalles de cada uno de estos monigotes gigantes que año a año se perfeccionan. Ayer veíamos, por ejemplo, cada uno de los detalles en el mundo de Mario. Ahora vemos el detalle hasta en el pelaje y los implementos que utilizan tanto Ratatouille como el chef que está acompañándolo y definitivamente, yo lo digo todos los años, hay que sacárseles el sombrero a cada uno de estos artesanos porque no es un trabajo sencillo, no es un trabajo que lo hacen de la noche a la mañana, sino es un trabajo de varios días, en algunos casos hasta semanas. Y aproveche, todavía hay tiempo suficiente para que usted visite estas hermosas escenografías, se tome una fotografía, se lleve un buen recuerdo y aporte económicamente para que esta tradición se pueda sostener porque año a año se supera. Acá no hay que pedirle de favor a la gente, la gente va porque es que tienen curiosidad de ver estas maravillas ahí en persona. Ocho de la mañana con 20 minutos. Pero por supuesto la pregunta es, ¿qué pasará durante el feriado? Pues bueno, les decimos que no habrá lluvias en la zona costera del centro sur del país durante este feriado de fin de año. Sí, el INAMI no descarta la variación de los parámetros del clima durante las próximas horas. Veamos el siguiente reportaje. Provincias como Santa Elena, el sur del Guayas y parte de la provincia de El Oro no tendrán presencia de lluvias durante los días de azueto por fin de año. Pero el pronóstico del clima es distinto para las provincias costeras del centro norte del país. En Esmeraldas, Manaví y Los Ríos se pronostican lluvias para este feriado. Y de acuerdo a la evolución de las condiciones atmosféricas podríamos emitir o actualizar nuevamente el boletín de advertencia. Sin embargo, de acuerdo a los pronósticos, se ve una gradual mejoría de las condiciones atmosféricas, de las condiciones del tiempo atmosférico principalmente para la zona centro y sur del litoral ecuatoriano. Y aunque se tiene previsto que no se generen precipitaciones para las provincias del centro sur de la costa ecuatoriana, el INAAMI no descarta la existencia de nubosidad para esta zona del país durante el feriado de fin de año. Exactamente, las condiciones son favorables, son de buen tiempo si hay los parcial nublados para la parte del centro sur. Recordemos que en esta última semana se han registrado precipitaciones de hasta ocho horas de duración en las provincias costeras del centro y norte del país. Por ejemplo, en Puerto Ila, en la Maná, en ese sector de la provincia de Los Ríos, en las últimas 24 horas lograron acumular más de 170 milímetros o litros de agua por metro cuadrado. Diciembre es considerado el mes de transición desde la época seca a la lluviosa. Y a propósito del tema, vamos a revisar a continuación el pronóstico del tiempo a esta hora de la mañana, 8 con 22 minutos, mientras observamos también cómo se encuentra la vía perimetral, eso a la altura de la entrada de la 8 en el noroeste de la ciudad. Podemos ver bastante movimiento vehicular, el habitual también en un día viernes, arranca una jornada laboral, el último día oficial laboral del año también, así que así están las cosas a esta hora de la mañana. Cielo nublado por otro lado es lo que tenemos en Guayaquil y la temperatura la vemos en la parte inferior de la pantalla, 26 grados centígrados en la temperatura mínima, que ya es una temperatura alta para esta hora, y más de 30 grados centígrados en la temperatura máxima. ¿Qué pasa con el índice de radiación ultravioleta? A propósito de que vemos un cielo nublado, en donde también es nocivo para la salud, así que atención, las provincias de El Oro, Guaya, Santelena y Manaví tendrán para el día de hoy un índice alto, un nivel alto de radiación ultravioleta, que es menor a lo que hemos tenido en días anteriores, pero igual dañino, así que téngalo en consideración, sobre todo en el lapso de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Vamos ahora sí a revisar el pronóstico del tiempo, pero por horarios. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la franja de 10 de la mañana a 12 del día? Bueno, el pronóstico es que seguiremos con un cielo nublado en el puerto principal y sus alrededores, una temperatura que estará bordeando los 29 grados centígrados. Luego de eso, tenemos que a la 1 de la tarde, hasta las 4, seguiremos con la misma tónica, es importante, pero la diferencia aquí va a ser la temperatura que se va a incrementar unos cuantos grados y llegaría aparentemente a los 31 grados centígrados. De ahí a las 5 de la tarde, hasta las 7 de la noche, se tiene prevista una llovizna, así que tengan sus precauciones para la tarde y noche de hoy, y la probabilidad de precipitaciones ya está en un 30%, a temperatura 29 grados centígrados. Y ya para cerrar la jornada, vamos a ver, en cambio, que cesa esta llovizna, va a ser nada más unas cuantas horas de lo que se tiene pronosticado, las cosas igual pueden variar más adelante, y de 8 a 10, un cielo nublado y la temperatura que estará bordeando los 27 grados centígrados. ¿Qué pasa ahora con el tránsito? Vamos a revisar las principales calles de Guayaquil, que cuentan con novedades, y sí que hay novedades en el norte. La avenida Juan Tancamarengo, vemos por un lado que hay trabajos en la vía, esto es importante, y también, por supuesto, de regreso hacia el centro de la ciudad, hay este cuello de botellas, embotellamiento, y es a la altura de la construcción de este paso elevado. ¿Qué pasa en la vía de Aula? En cambio, eso es por el colegio La Asunción, hay un tráfico moderado, y esto sin duda va a ser la tónica durante toda esta mañana. Vemos también más trabajos en la vía, que también es una constante en el puerto principal, hay varios sectores que se encuentran de esta manera, y ha ocasionado que hay embotellamiento, sobre todo en estas horas pico. Vamos a ver qué más, seguimos viendo que a los húleros se mena, no hay mayor complicación, no hay mayor tráfico, así que así están las cosas a esta hora de la mañana. Vamos con trayectos también, para que calcule el tiempo que le tomará llegar de un punto al otro. Si usted está en el norte de la ciudad, mucha atención, a la altura del mercado de Sauces 9, y quiere dirigirse al centro, a Puerto Santa Ana, le tomará 24 minutos en llegar, y atención, el tráfico se encuentra pesado, así que salga con tiempo y planifica su jornada. Y por otro lado, si usted está en el oeste, en Los Ceibos, y quiere dirigirse al puente 5 de junio, le tomará nada más que 13 minutos en llegar, y afortunadamente en ese trayecto, el tráfico se encuentra fluido. 8 de la mañana, con 25 minutos, nos vamos, un corte comercial, pero al volver, más de 300 mil personas acuden a las terminales terrestres de Guayaquil para viajar a otros lugares, y así despedir el año. Bernarda Ceballos está en una de ellas, y nos tiene un avance al respecto. Compañera, muy buenos días. Ante la masiva afluencia de ciudadanos a las terminales terrestres de la ciudad de Guayaquil, la seguridad se fortalece. Hay miembros de la Policía Nacional en los exteriores de las terminales terrestres de la ciudad. Más adelante, más detalles. Queremos pendientes, Bernarda, muchas gracias. Y además, empezaron los operativos de control vehicular en el peaje de Chongón, en la vía La Costa, por este feriado de año nuevo. Nuestro compañero Eder Cheme está en el lugar y nos tiene un avance. Eder, adelante. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya está en curso el control vehicular que se está realizando en conjunto por parte de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil. En minutos, tenemos más información para ustedes y en la pantalla doble, ahí está. Nuestra compañera, Dianita León, que hoy nos acompaña en esta emisión de 24 horas en la comunidad, le ha tocado madrugar. Y anda un boquínín de coroza porque la falda está chiquita. Seguramente, Dianita, ya no hay más tela para hacerle la falda, pues me ves con la altura. Ahí está, tamaño real, monigote, hecho por los artesanos de la calle 6 de marzo. Es el de 24 horas en la comunidad que nos alistamos a quemar para despedir el año viejo, en este caso. Lo decíamos antes y lo repetimos, quemando en esta ocasión lo querido y lo popular. Nuestra queridísima, Dianita León. Te mandamos un fuerte abrazo y un besote que sabemos que nos está viendo, así que también se va a estar riendo con lo que estamos mostrando. Pero es igualita, Dianita, el pelo rubiesito, flaquita, esbelta, delgada, toda formalita. 8 de la mañana con 30 minutos. Y seguimos en exteriores porque empezaron los operativos de control vehicular en el peaje de Chongón por el frijado. Y se espera que más de 90 mil vehículos pasen hacia las playas de Santa Elena y también de la provincia del Guayas. Vamos a retomar el contacto con nuestro compañero Eder Cheme, quien nos amplía la información. Eder, muy buenos días, te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. Así es, tal y como se lo había anunciado, el operativo de control vehicular en el peaje de Chongón ya está en marcha... ...desde aproximadamente las 7 de la mañana y personal, tanto de la Comisión de Tránsito del Ecuador... ...como también de la ATM en este punto, verificando el estado de los vehículos que desde ya se están dirigiendo hacia diferentes puntos... ...tanto de las provincias de Santa Elena como también de Guayas. Esto forma parte de la planificación por el feriado de fin de año que se ha emprendido para poder generar... ...en primer lugar que se respeten los límites de velocidad y en segundo también evitar siniestros de tránsito. A esta hora de la mañana ya los agentes de ambas instituciones están deteniendo la marcha de los vehículos... ...que se dirigen hacia distintos balnearios de las costas del Ecuador, como recalco Santa Elena y Guayas... ...y se está verificando el estado de los vehículos, las llantas, que los ocupantes también estén haciendo uso correcto del cinturón de seguridad. Así que eso es parte un poco de la planificación. Vemos que se encuentran tanto los comandantes de la CTE, hablamos del comandante Rafael Orozco... ...como también la comandante Berta Aguirre de la ATM, ya reunidos aquí para poder planificar y generar la logística a esta hora de la mañana. Muy buenos días. Sí, estamos en vivo a esta hora de la mañana para Teleamazonas. En el caso de usted, comandante Rafael Orozco, ya los operativos han empezado... ...y con lo relacionado a CTE, ustedes tienen competencias en varias provincias, ¿qué es lo que se está realizando en este punto? ¿Qué se está verificando con relación al feriado de fin de año? Comisión de Tránsito del Ecuador implementa los controles con la única intención de que el ciudadano y todas sus familias... ...durante el origen, destino y llegada a su sitio lo haga de manera segura. Muchísimas gracias. También está con nosotros la comandante Berta Aguirre, directora de control de tránsito de la ATM. Esa coordinación que se ha hecho con CTE, ¿en qué consiste? Y sobre todo los conductores que se dirijan hacia diferentes balnearios de la costa ecuatoriana... ...¿qué deben tener en cuenta al momento de emprender ese viaje, no por fin de año? Buen día. Bueno, este es un trabajo en equipo, ¿no? Está como lo dijo el colonel Orozco, este es un trabajo coordinado. No es la primera vez que lo hacemos entre CTE y ATM. ¿Cuál es el fin? Es simplemente hacer un trabajo coordinado para que la ciudadanía se sienta con la seguridad de salir de la ciudad... ...pero cumpliendo con lo que dice la ley de tránsito. Seamos responsables, cumplamos, para evitar siniestros de tránsito que después tengamos que lamentar. Muchísimas gracias también desde la ATM a la coronel Berta Aguirre. Bueno, con eso nosotros ya vamos cerrando este enlace, compañeros. Realmente tomar las precauciones del caso, usar el cinturón de seguridad, verificar el estado del vehículo... ...es parte de las recomendaciones que se están dando aquí, en donde se está realizando este operativo desde muy temprano... ...y que estará a las 24 horas del día. Ustedes tienen más desde Estudios. Muy buenos días. Bien, gracias, Eder, por la información. También importante recordar que el límite de velocidad en la Biela Costa hasta el peaje de Chongón... ...es de hasta 70 kilómetros por hora. Vaya, por favor, con los documentos al día. No exceda el número de pasajeros que pueda llevar dentro del vehículo. Revise las llantas y no va a tener ningún inconveniente para poder viajar hacia su destino. La matrícula importantísima que esté actualizada, si de lo contrario, el regreso ya en el año 2024... ...ya el 2 de enero va a ser sancionado, así que tenga la inconsideración también. Hasta con la retención del vehículo. Hasta con la retención del vehículo, así que aproveche. Hasta mañana va a poder hacer la matriculación y la revisión. Y ahora les contamos que tres corredores de la costa han sido identificados como los más peligrosos del país. Tras los constantes robos a buses, la Policía Nacional ejecuta un plan de prevención de delitos... ...con representantes de las cooperativas de transporte intercantonal e interprovincial. A vísperas del feriado de fin de año, la afluencia de viajeros en las carreteras del país aumenta. Y la realidad es esta. Transportistas denuncian ser víctimas de actos delictivos en las arterias viales... ...sobre todo de la costa ecuatoriana. La Policía Nacional de su parte asegura que desde ya se plantean reuniones... ...con cada una de las cooperativas afectadas por la ola delictiva. Para más de la presencia policial poder sostener esas cámaras que le dan ese elemento disuasivo... ...para poder identificar a esas personas. Estos actos violentos son con armas de fuego, se está fortaleciendo el control... ...en estas rutas de mayor incidencia. Entre los corredores más peligrosos del país se ubican las zonas aledañas a Durán y Yaguache... ...en la provincia del Guayas, pero también en el anillo vial de Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Otra de las rutas conflictivas es la vía Guayaquil-Machala. Los tramos más críticos son Río Bonito, Ponce-Enríquez, San Carlos y Tenguel. Hay dispositivos que se están elevando en los lugares de mayor incidencia delictiva con patrulleros. Por ejemplo, hace tres semanas la Policía Nacional frustró un intento de robo en un bus... ...que circulaba por la vía Flavio Alfaro-El Carmen. Y es que las bandas delictivas han optado por circular en camionetas. Con armas de fuego amenazan a los conductores para que reduzcan la velocidad. Y así es como proceden a robarle sus pertenencias y en algunos casos también los secuestran. Yo de manera general puedo decirle que estamos trabajando con alrededor de 5.800 policías. Es decir, estamos hablando de 12 distritos que son parte del distrito metropolitano de Guayaquil. Se tiene previsto que en los exteriores de las terminales terrestres de la urbe porteña... ...exista también presencia policial para así resguardar a los viajeros durante esta festividad. Y a propósito, le contamos, las terminales terrestres de Guayaquil se alistan para recibir a más de 300.000 viajeros durante el feriado de Año Nuevo. Bernarda Ceballos se encuentra en la terminal terrestre Jaime Rodos Aguilera para que nos comente... ...cuál es el movimiento a esta hora de la mañana. Adelante, Bernarda. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, a esta hora de la mañana nosotros ya nos encontramos aquí en la terminal terrestre de la ciudad de Guayaquil. Y es que justamente para estos días de azueto que ya se aproximan, se tiene previsto que a las terminales de la ciudad arriben... ...y también circulen más de 300.000 pasajeros para estos días de feriado por fin de año. Vamos a dialogar un poco acerca de cómo se encuentra también un poco la afluencia de ciudadanos, ¿no? De pasajeros, sobre todo a esta hora de la mañana. Muy buenos días. ¿Cómo le va, Bernarda? ¿Qué tal? Sí, efectivamente hemos preparado un protocolo especial. En estas fechas, como usted comprenderá, pues la afluencia de público es mayor. Estamos calculando más o menos alrededor de 300.000 personas que utilizarán nuestras instalaciones. Los destinos son más solicitados, más cotizados para este feriado. Básicamente lo que tiene que ver con Ruta del Sol, tema de playas, Santelena en general, Manaví. También pues la provincia de Esmeraldas es otro de los destinos más utilizados por nuestros visitantes. Y respecto también al terminal de carga, recordar que se encuentra funcionando con normalidad... ...y también un poco los horarios de atención de la terminal terrestre y también del terminal de carga para toda la ciudadanía. Nuestro horario de atención es las 24 horas del día. La terminal de Pascuales opera de 5 de la mañana a 9 de la noche. Y de igual forma, pues nuestro terminal de encomiendas está operativa para cualquier tipo de pedido que tenga la ciudadanía. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo y también por la entrevista. Esas fueron las declaraciones. Recuerde que esta terminal, al menos la matriz, ¿no?, de aquí ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil... ...se encuentra funcionando las 24 horas del día. Vamos a consultar brevemente, ¿no?, ya alistando el pasaje para fin de año. Sí. ¿A dónde se dirige? A Quinindé. A Quinindé. ¿Ya a visitar la familia, pasar las fiestas? Claro. Listo, muchísimas gracias por su tiempo y también hemos podido constatar cómo de a poco ya arriban hasta este punto de la ciudad... ...aquellos pasajeros que buscan trasladarse a las distintas provincias del país, sobre todo la provincia de Santa Elena, Manaví... ...que como ustedes ya lo escucharon, pues son las más cotizadas para estos días de asueto. Esa es la información que nosotros les tenemos hasta este momento de la mañana. Ustedes continúan con más desde Estudio. Buenos días. Gracias, Bernarda, por la información. Un excelente viaje a todos quienes buscan salir de la ciudad para pasar fin de año. 300 mil viajeros. Es la expectativa. Solo en las terminales de Guayaquil no es poca cosa. Enhorabuena por la reactivación económica y del turismo nacional. Seguimos con más información para saber, bueno, con qué se va a topar usted si sale de la ciudad. Valery. Claro que sí, Carlos. Sí, amigos, porque es importante revisar el estado de las vías, primero que será este feriado. Así que vamos a ver a continuación, por ejemplo, si usted tiene como destino irse a la sierra ecuatoriana, vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en la vía hacia Cuenca. Está habilitada la vía Cuenca-Girón-Pasaje, en kilómetro 117. Ahora, hay un detalle, hay una vía parcialmente habilitada, que es la cuenca Guarumales-Méndez-Macas, kilómetro 22, 61 y kilómetro 76, para que lo tenga en consideración. Pero no hay mayores complicaciones hasta este momento. Seguimos revisando otra ruta que puede tomar en cuenta. En este caso, trabajos en la vía, si su destino es hacia Manaví. Manaví-Puerto López-La Rinconada, que es el límite con Santa Elena, en el kilómetro 24. Eso es si usted está en la península y quiere dirigirse a Manaví por la ruta del Espóndilus, bueno, se topará con esos trabajos en la vía. Está parcialmente habilitada la vía Pedernales-Coginíes, en el kilómetro 7 también, téngalo en consideración. Vamos a ver más detalles, más vías que usted a lo mejor tiene pensado tomar. En el caso de la provincia verde de Esmeraldas, está parcialmente habilitada la vía Esmeraldas-Quinindé, en el kilómetro 32, sector Chinca. Así que así están las cosas hasta este momento, para lo que será este feriado de fin de año, y si usted va a salir de la ciudad y tiene esos destinos como parte de su recorrido, pues bueno, ahí ya lo sabe con qué se va a topar en la carretera. Carlos, tienes más. Y Valeria, amigos, le contamos que Salinas se prepara para recibir a los turistas por este feriado de fin de año. Este balneario ofrece múltiples opciones garantizando su diversión. Mili Pico está en Salinas para darnos más detalles. Compañera, muy buenos días. Adelante. Amigos en Estudios, amigos televidentes, buenos días. Salinas hoy amanece con un clima fresco, con una ligera llovizna. Y es que sí, a puertas del feriado, este y otros balnearios de la provincia de Santa Elena están más que listos para recibir a turistas de diferentes partes del país quienes han optado elegir estos destinos para recibir su 2024 entre sol, playa y arena. Operadores turísticos garantizan el disfrute máximo en actividades como paseo de bahía, motos acuáticas, toboganes inflables en el mar y más. Hasta el momento, este cantón lleva un 20% de reserva en su capacidad hotelera, según el sondeo del Ministerio de Turismo, aunque las cifras se siguen actualizando con el pasar de las horas. Así que sí, aún tiene tiempo para reservar cómodas habitaciones y los precios van a variar según su requerimiento y su economía. Pero Santa Elena es mucho más que playa y por eso en la ruta del Espóndilus, comunidades como Manglar Alto, Libertador Bolívar, Cadeate, San Pedro y San Pablo los esperan con deportes como parapentes, artesanías y qué no decir de su gastronomía. El plato fuerte, los mariscos en cualquiera de sus especialidades. El COE Cantonal dispuso que el 31 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde, esa vía, la avenida Malecón, se cerrará para vehículos y se habilitará únicamente para peatones. Respecto a seguridad, hay un amplio contingente de fuerzas armadas, policía y también agentes de tránsito y agentes municipales que van a salvaguardar su integridad y, lógicamente, velar por su seguridad. Mientras tanto, maneje con cuidado que Salinas se los espera. Seguimos en Estudios con más. Buenos días. Buenos días, Mili. Gracias por la recomendación y también por mostrarnos lo que puede ofrecer, en este caso, la península de Santa Elena, que siempre es un punto bastante escogido por la gente para recibir este nuevo año. Hay familias que tienen este viaje como una tradición de todos los años. Esperemos que este viaje se desarrolle sin mayores inconvenientes y que sea para el disfrute de todos. Nos vamos a un nuevo corte comercial, pero al volver estará con nosotros. De hecho, ya está con nosotros Hugo Quintana para contarnos todo en el mundo.